¿Qué es la subsecretaría de prevención de la violencia? ¿Qué es la subsecretaría de prevención de la violencia? ¿Qué es la subsecretaría de prevención de la violencia? ¿Qué es la subsecretaría de prevención de la violencia? ¿Qué es la subsecretaría de prevención de la violencia? ¿Qué es la subsecretaría de prevención de la violencia? ¿Qué es la subsecretaría de prevención de la violencia?